Oye, a Bel, ya le dejan beber a esta chica. Espera un momento. Venga, venga, que se enfría. Y ahora un blues muy bonito que se llama precisamente Me gustas más que un blues. Lo veo cuando pueda, cuando estoy muy enfrascado, porque es un espectáculo de capa. No, 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 no. No, 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 no. Trae en mí a tu sacrificio, nena. Y deja que te intride a salir. Me transformo en otro hombre cuando te tengo cerca de mí. Mi sueño cotidiano es cogerte de la mano, irnos juntos a bañar, rodear con cuidado tu cultura. Y luego de estar que tu mano se da hierba de verano, te juro que te haces feliz, me gustas más que un blues, cuando te tengo cerca de mí. Me gustas más que un blues, me gustas más que un blues, cuando te tengo cerca de mí. Me gustas más que un blues, cuando te tengo cerca de mí. La vida no es tan dura cuando te tengo cerca de mí.